Música Hola gente youtube mi nombre es Kamenio Donati por eso ustedes ya lo saben y en el video de hoy les voy a enseñar a descargar el embolador tríneas para que puedan jugar más un pequeño de cada uno de los seis roms y pues primero que todo tienen que ir a la descripción del vídeo y darle clic a este link aquí ya lo tengo pero en cinco segundos y salta en la publicidad cerramos esperamos a que nos cargue hasta un lado y esperan a que se les descargue pueden ver como dice tengo un internet rápido demorremos cuatro o cinco minutos pero para no utilizarles pues cortare el vídeo hasta que se descargue bueno chicos como pueden ver ya descargo el archivo lo primero que voy a hacer pues va a ser arrastrarlo al escritorio como pueden ver aquí ya lo tengo y le dan a extraer aquí no va a pedir ningún tipo de contraseña como pueden ver aquí ya tenemos los archivos esta sería la carpeta del emulador y esta sería la carpeta con los roms si quieren ya podrían ir eliminando el rar si quieren ya podrían ir eliminando el rar digo si estoy medio tonto y también opcional pues pueden crear un acceso directo en el escritorio para tenerlo más a mano como pueden ver aquí pues hay una lista bueno no hay una lista aquí están los roms tenemos el contra el código konami por el truco de las vidas el Zelda original el punch out super mario bros, super mario bros 2 y super mario bros 3 primero de todo vamos a abrir el emulador pues yo primero que todo voy a ir configurando lo que sería mi gráfica Ahhh mira pues lo voy a poner frente lo voy a poner taquivo eso es como Instagram si puede권ar Ahora no entiendo mucho de eso, lo voy a dejar asi También Esto también Listo Y pues le doy el load Vamos a donde tengo el roms Aquí ya tengo la carpeta roms Y pues vamos a empezar probando Pues el Super Mario Bros Vamos a abrirlo a ver que tal Funciona Voy a bajar un poquito de lo que seria el volumen Para no tenerlo Muy alto Con el Con el click del mouse pueden activar este menú Con el escape lo sacan Y con el Y con el click Pues Con el click Seleccionan esto Y dando click en un lugar vacio Pues pueden ir rotando lo que seria la imagen de juego Por si les interesa Como pueden ver como que se va destruyendo Lo que pasa por ahi Pues vamos a Empezar Un mundo a uno Un mundo a uno Un mundo a uno Lo que seria la carga de las texturas Esta Bastante Bien Para Para no ser un roms modificado Y solo ser un roms original Aquí esta la vida Bien Pumba Pumba Bien La flor Bien Voy a Voy a pausar lo que seria un momento en juego Porque creo que Tengo la velocidad de juego alta Se la voy a poner Se la voy a poner En 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 Tengah Una Y Última La Y Estoy intentando poner Lo original Lo Quinta del exterior Bien La verdad Yo escucho El audio besar Agudo De lo normal no molesta un poco tomen la verdad ha estado bastante bien logrado bien vamos uy vamos Willy bien la reconcha de la lora 800 o menos bastante bien diría yo bueno ahora cambiaremos de juego bien ahora probaremos lo que sería el Super Mario Bros 2 acá lo tengo lo que sería esta parte no está lo único que está bien en 3D sería la flecha yo me voy a elegir a Mario y este no está demasiado que digamos en 3D este sí que no lo detecta tanto sí aquí parece que sí aquí parece que hubo un horror y lo detecto como un túnel extraño bien sí aquí en esto en esto este sería lo que sería buggeado.com aunque la verdad no es un juego muy bueno la verdad me gusta más el Super Mario Bros 2 original porque esto es como algo que hizo Nintendo para traer el Mario Bros 2 a América y a España porque la versión original como que era muy difícil era como una master quest mierda uff si este como que no detecta bien el 3D como que este sí es un poquito más desafiante jugando en 3D bien la vida ¡pum! la frutita pondré la puerta bien ahí digamos que se bubea un poquito bastante bien la cereza si esto sería lo que le llamaría bug del año ven es muy difícil jugarlo bien ahí va una vida ven no se puede es imposible bien ahora cambiaremos este juego vamos a probar el Super Mario Bros 3 ahora este juego tan memorable bien no se porque pero siempre en los simuladores como que hay un pequeño error en el audio en los menús en los juegos no se porque vamos a a jugar si como que el audio está un poco agudo diría yo bien este está mejor este si lo está detectando bien y bastante bien como diría como en el como en el Mario Bros 1 solo que con algún error también podría ser si como pueden ver hay unos errores ahí tan importa y ya perdí se puede ver bastante extraño este si este realmente se ve extraño al menos se ve mejor que el Mario Bros 2 pero diría que actualmente el rom que mejor se ve es el en el Mario Bros 1 1 ah no lo detecto porque está fuera gozo bien pasa toma ¿Qué pasa? Bien, la verdad soy una puta mierda jugando con el emulado este, bien, ahora probaremos el punch out, bien, ahí lo detecta un poquito más lo que sería Mike Tyson, si, ahí falta el puño, si, lo que sería esa parte lo detecta un poquito mal, este es la verdad, yo creo que recomendaría jugarlo sin el 3D, recomendaría ir a jugarlo con el emulador normal, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, vamos arriba, vamos a dar Eva. ¿Qué pasa? Se levantó, que hijo de puta. Bien, round 2. Cuando pasemos este competidor, ya nos hacemos el siguiente round. Gracias. 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 Si les gustó el vídeo. Pueden darle un pedazo de me gusta. También suscríbanse. Si no lo están. Y activen la campanita. Para no perderse ninguno de mis vídeos. También Compártanlo con sus amigos Para que seamos una familia mucho más grande Y lleguemos a muchísimas más personas Y comenten Porque si no el próximo la lista Serán ustedes Que quieren que juegue Que cosas quieren que haga Y todo lo que quieran Y recuerdo que estoy mandando saludos Si quieren que los saludo escriban saludame Diego En los comentarios Y esperan a que suba otro video Y serán saludados Y con esto dicho Nos vemos en el próximo video Chau chau